señores esto es increíble se confirma lo peor en el caso de abel martínez existe algo más allá de una predisposición a colocar un ejemplo categórico por parte del pld pero vamos a poner nombre y apellido a esto danilo medina y charly mariotti son los principales interesados en que lo que ocurrió con abel martínez tenga a su vez una repercusión que le corte el paso a todo aquel que se atreva a ir en esa dirección y ya confirmado esto que el colega ricardo nieves dijo categóricamente que existe una intención de o arrinconarlo o expulsarlo o sea abel martínez hay que decir qué está pasando y qué lleva a danilo medina a tomar esta decisión tiene que ver con el otro lado y cuando hablamos del otro lado me refiero a la fuerza del pueblo y a leónel fernández danilo medina sabe perfectamente que a este segundo leónel cuenta con un 40 por ciento sabe que leónel queda definido como el líder de la oposición aunque una opinión iconoclasta que es la mía en este caso yo dije señores el líder de la oposición es omar fernández si omar fernández se dispone a sacar cabeza en esa dirección amén de su padre no le va a ir mal porque él obtuvo ganancia en el distrito en donde no sólo tenemos una mayor base numérica sino que a su vez también esa base numérica cuenta con una cualidad que y no quiero que esto se vea como discriminatorio cuenta con una cualidad que no se exhibe en otras demarcaciones electorales y cuál es bueno que la base del distrito suele ser la más crítica y es ahí donde el voto hacia omar fernández cobra una importancia vital pero amén ese no es el tema el tema aquí es que danilo medina se ve obligado a hacer eso contra abel martínez porque de aquel lado hay un hombre que amenaza con robarle el liderazgo que él entiende a retomado en el pld entonces lo que danilo medina está haciendo básicamente es tratar de minar tratar de erosionar tratar de eliminar de cuajo cualquier desavenencia interna no es verdad señores que danilo medina después de pasarse años y años tratando de erradicar a leonel para quedarse solamente él como quien tiene la primera y última palabra en el pld habrá hecho todo eso para permitir ahora que abel martínez amenace su liderazgo eso no es cónsono con la lógica de una persona que se ha propuesto ser el líder único de ese partido entonces tengo dirá danilo medina que acabar con esto ahora como se dice por ahí aniquilar el gallo en la funda porque hacia afuera tengo un elemento que está haciendo presión porque desde el día después de las elecciones de lo que se está hablando ya es que la fuerza del pueblo terminará absorbiendo al pld porque lo que viene ahora y es inevitable y no lo va a parar alianza alguna que es lo que viene ahora bueno ahora viene el tema de la gente que se va no sólo a la fuerza del pueblo también al propio prm ojo con esos señores la gente que se va ahora cuál es el dilema que tiene ese partido hacia afuera me refiero a la fuerza del pueblo simple el hecho de que tiene que construir en adelante una imagen de partido dinámico que garantice en base al mérito el hecho de que quienes estén desde el nivel medio hacia arriba puedan ocupar entonces cargos de importancia ahora la narrativa de rafael paz no les ayuda en eso y miren qué irónica y a veces contradictoria es la política que ahora nada más idóneo para el propio danilo medina que el hecho de que rafael paz propicie una crisis interna en la fuerza del pueblo eso no va a pasar pero de propiciar esa crisis interna eso le serviría a danilo medina para decir para dónde van ustedes hijos míos ustedes no ven lo que le ha pasado al pobre rafael paz que le hicieron tres cubos un cubo como alcalde un cubo como senador y un cubo como diputado eso no va a pasar ahora a danilo medina el mismo danilo que arrinconó también a rafael paz en el pld amén amén de que le permitió escalar pero hay quienes no han entendido en qué contexto se dio la llegada de rafael paz al comité político del pld no no se trata de un asunto tan lineal como se quiere pintar pero bueno entonces el tema aquí señores está en que danilo medina está sintiendo la presión de fuera pero la única forma en la cual él siente que puede enfrentar esa presión hacia afuera es teniendo un escenario monolítico internamente por ello se dispone sin pensarlo siquiera una vez a que la situación como abel martínez con abel martínez sirva de ejemplo entonces se confirma que en el pld están dispuestos al peor de los escenarios con abel y aquí quiero que usted se detenga y me acompañe en esa reflexión usted se dirá pero cómo van a hacer eso con abel lo que usted no comprende es que aquí danilo medina de forma brillante está jugando con la psicología de los que quedan me explico hay hay gente que aspira a la posición de abel martínez y que no va a ver con malos ojos que danilo medina y su séquito íntimo aplasten abel en vez de ellos hacer el ejercicio inteligente de decirte bueno pero si se lo hicieron abel me lo pueden hacer a mí no ellos no van a proceder de esa forma ellos lo que van a van a sentir es que danilo medina les está quitando de en medio a este individuo y lo van a aplaudir y luego van a ser tan ridículamente utópicos que van a pensar que una vez fuera de circulación abel como danilo no puede aspirar a ser candidato presidencial el mismo se verá obligado a escoger entre uno de ellos ignorando que no será así mi nombre es isaac abramatosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya que ya que pero que ya que que nos ganamos el millón digo uy que bueno lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá comiendo la comida que ella quiera viviendo la vida más relajada pues siempre toda su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga a tener entrevista va a ser para los 25 millones mamá millonaria con Teodoro pero danilo de forma brillante e inteligente saben que eso es lo que ellos van a pensar saben que eso es lo que ellos van a calcular y ha procedido ahora quienes pudieran objetar ese choque con abel bueno dirigentes activistas que no están en el mismo nivel de abel martínez y que por lo tanto en lo inmediato no ganan nada con que saquen abel pero si pierden porque al menos en teoría abel martínez de alguna manera está obligado y también abel está obligado a tener que conectar con esa gente en lo adelante para no sólo preservar su liderazgo sino hacer que el mismo crezca hay algo por ejemplo que danilo hizo que el propio abel no se ha percatado de que fue un gancho a todas luces y de que hablo simple cuando danilo medina justificó y convalidó la falta de acceso de las bases a abel martínez lo que estaba haciendo en verdadera sellando el crecimiento del liderazgo de abel martínez porque danilo sabe perfectamente que nada incomoda más al activista que va a buscar votos que sentir que no tiene acceso al líder entonces danilo en vez de ir a decirle abel mire compañero usted tiene que dejarse ver de las bases compañero lo que hizo fue con toda la malicia del mundo y lo que voy a revelar ahora sobre danilo no lo va a decir nunca roberto rodríguez marchena a lo que voy danilo muy astuto y viendo ahí una oportunidad más para hundir a abel martínez lo que hizo fue ante las bases justificar eso esa falta de acceso a abel sabiendo danilo que eso iba a incomodar sobremanera a la gente que estaba llamada a salir el día de las elecciones a movilizar la gente y garantizar los votos a abel y que hizo danilo muy cínico él ustedes han visto a dios ustedes no lo han visto ustedes creen en dios sí entonces así como ustedes creen en dios sin verlo crean en el compañero abel sin que lo vean o sin que le coja la llamada una analogía por demás estúpida pero bueno que no tiene ninguna ningún sentido de equidistancia pero amén pero él hizo eso y abel se lo creyó entonces abel hizo exactamente lo que quería danilo bueno si el líder si el presidente de mi partido le está diciendo a las bases que no es necesario que me vean yo le voy a tomar la palabra y se quedó en su zona de confort pero lo que él nunca imaginó lo que él nunca sospechó es que ese era también un plan de danilo medina para ponerle un stop radical al crecimiento de su candidatura porque otra cosa que abel nunca calculó por lo visto es que bueno el líder es danilo pero yo no tengo por qué ganar las elecciones para yo quedar como líder indiscutible de este partido lo único que yo tengo que hacer para quedar como líder indiscutible del partido y la oposición es sacar entre un 25 y un 30% en las elecciones pero danilo se propuso que abel no llegara a ese nivel ¿para qué? para entonces elaborar la narrativa de que abel no representa un relevo de liderazgo genuino del PLD pero entre todos lo más brillante fue eso hacerle creer a abel martínez que no era necesario señores que él visitara a los compañeros a las bases del PLD cuando aquí todo el mundo sabe en política lo importante que es cuando ese activista ese dirigente que tiene que movilizar 30 familias el día de las elecciones sienta que él tiene acceso al candidato eso puede más que el dinero señores eso puede más que la promesa de una mejoría pero abel no hizo eso y al no hacerlo condenó su proyecto al decrecimiento me declararon candidato arranqué con un 20% un 25% de aquí para arriba mentira de aquí para abajo ¿por qué? porque le tomaste la palabra a Daniel Omedina a abel martínez ese fue tu gran error todo el momento debiste trabajar sabiendo que a Danilo lo único que le interesa es mantener el liderazgo del PLD para él tenías que jugar con eso ahora sin embargo mira lo que está pasando una amenaza latente de expulsión y la escogencia de quién será tu sustituto y en un capítulo ulterior hoy mismo les voy a revelar a quién Danilo Medina ya tiene de sustituto para Abel Martínez gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte y dale like resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 7 12 12